Gracias. 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 Uh-huh-huh-huh-huh-huh. Good morning. You're right. driving. वेश्कुमार जी गुडॉणिंग. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 y este me voy a yuri apresenta el skin se apsos el glans que hay en el skin yabys suede se creche en la suede yuria nico yabys 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 y 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 every time. No. This is a mistake from now. I could understand that they're intestine large intestine. So, I said they're which large intestine intestine excretion is in the very big role. excretion is in the very big role. And we sometimes have some этого stuff. So, in order to understand what come out of this thing, intestine large intestine, what does the bi-valent positive ions mean? y i valent positive ions and remove was a part of this y y por qué es necesario para eliminar por el intestino ahora lo entiendo en este caso por primera parte de bivalente positiva que son que son casio magnésio 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 que sonas que sonas de bivalente positiva y una cosa que me conto hoy me he quedado en este caso y me he quedado en frente de nuevo que excretorio product que lo que será posible que lo que sea posible de este producto de este tipo de categoría general de dos cosas la gente se escucha general de dos cosas la primera cosa es que es la mucha los meitaba dos que la gente no se no no ahora a veces quito que ¿Qué es lo que sea? es y que, pues, ¿qué necesitas de solo? Pues, ¿a lo que necesitas de solo? ¿Cuchas cosas son, que un poco leurs cambios, que hayan cosas que tienen las otras cualituras de ¿Qué tiene que necesitas de trabajar con la misma? Enidio, hay que no se deskendrán. ¿Cuchas cosas son, que hay necesitas de mejoras con la misma? ¿Cuáles son los que más son, y Pero si aquel que se fixingá demasiado, se eliminará a mejor. Si esa es la mejor, se eliminará a mejor. ¿Vale a entender? ¿Vale a entender? Me refiero a este con esto. Por ejemplo, my cachemate es el cuello que es necesario. Cachemate el cuello que es necesario. No, 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 no. Cachemate el cuello que es necesario. Cachematelo, muy necesario. es es y sí yo 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 que no a i a puede no se para entonces que es cuantan cuantan que no 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 nada no 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? es si yo soy yo 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 los los , les ¿Qué es lo que hacemos? este es un problema. Ahora, lo que se tiene que decir este problema, si te escuchas de todo más y ya. A mismo problema, el problema tiene que las clasenesses negativas, negativas las clasiones negativas. Y los reas de la bomba negativa, las células negativas así como la sulfate, la sulfate, la urine de la sulfate y la sulfate así como el choca y ya y es which i know that next excretor organ is liver bila colesor of the year you need a counlist can ensure queable harina is not the next excretor organist liver liver izoma atre Referencia so deliver es sí si sí 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 yo sí 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 yo in en y urea sinthesis que nombre es ornithin cycle sonora como sigue a través de la cabeza yurea para synthese es que no se puede hacer o no se le diga o no se puede hacer es que no nos da gana ya que no nos da gana ornithin cycle this name is given due de la name of amino acid. Eq amino acid ho ta ornithin. Jo ki is cycle me sab se important substance ho ta ha. Ornithin cycle kio nama día jata kio que amino acid esco nama ornithin jo ki is pui cycle me sab se important substance ho ta jo ki is pui cycle me sab se important usi ki nama pa día gaya ornithin cycle. Aba agar aap se koji puchta hai ki koon sa aisa amino acid joh protein synthesis me involved koon sa aisa amino acid joh protein synthesis ke liye involved naihi ho ta tansa rata ornithin kio ki woh yuria synthesis me use ho ta iska protein synthesis me koji role naihi ho ta to ye questions bhi kai bar bantay hai to is protein ka is amino acid ka koji bhi role bacho protein synthesis me naihi ho ta to ye bata me nai aapko bata ki dèkho bhai isse ornithin cycle isle ki isse cycle ko ham eek naam or dete isse cycle kome eek naam or dete yuriya cycle isse cycle ko eek naam dete yuriya cycle yuriya cycle yuriya formation obviously ban yuriya in yuriya yuriya cycle dite isse kue na on or it we do xo y y y y y y y y es ¿Qué es lo que se llama? y excretorio system de human presenta y mammals presenta en todo el dedicado excretorio system presenta que se urin que se leite 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 que se quen quen se órganes hayan que excretorio órganes se leite y ah ah ya hasta que hasta que nos ayudó a mío a mío y qué y yo qué 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 en este sistema en el mundo los humanos que se me explica se me no we are going to talk about the excreta system in humans human que case me bachos excreta system que se 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 esto, no, 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 y 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 es que no entusiasmo, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea, ya sea. NONCILEATED STATIFIED COLUMNAR ¿Y旅行? NONCILEATED STATIFIED COLUMNAR prostatic co y proximal bhte ayer prostatic cohi proximal bhte ayer or hostatic tranzi80 membranes mes non-ciliated or penile me m'lita espo n k s e non keratinide stratified squamous epics heria apu kya m'lega non keratinide stratified squamous epics heria kaha m'lega penile me so mil yurita ke tene parts ho ghe prostatic membranes en la vida la otra cosa la segunda la segunda que la 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 es en 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 y y en el Voluntary spinter. External voluntary spinter. ¿Ahora qué haré? ¿Quién es una spinter? ¿Quién es una spinter? ¿Apoco cómo vas a ver? Enal canal. ¿Bilculo? ¿Qué haré? ¿Macturition reflector. ¿Qué haré? ¿Bien, muchis? ¿Macturition reflector. ¿Qué haré? ¿Macturition reflector. ¿Urne? ¿Có pasar a conocer? ¿Cámos que haré? arco irinors lifen conocidos día aquí está en el estもの el es y 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 no y no y 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 es y me da una y y en la gente y en el 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 en estas y 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 para ver cómo es que se trata de la relación de la vida y el arroz y el arroz y el arroz y el como la idea es que se vea 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 y 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 oran storage and remove a yorkan store canola or remove a yorkan store canola or remove en asfacan hote a yorkan storage and remove is that's how you can see it and as a doctor who they have to get it is the casa what she said que esta rapida de la rapida de la rapida de la rapida es la rapida esco de de que el que y y es he asmo'd jake amen a fuck like a no he got a record a man of play can't even say that's why it's not so much ya y 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 Attest to urinary bladder. ray urinary bladder se jusa Haha, urinary bladder se jusa urinary bladder urinary bladder se urinary bladder se y ahora y ahora ya y y y y y y y y y es en un expulsión ahora mismo que se trata de ser un reno es un reno es un reno es un reno y y y y y y y y y con y ahora se yo en valla de procesos peristaltic moment que han a su rua y una bléder nana y ahora y una bléder jubes me llena y está jubes me llena y está que está que se constrictor que está bacheco constrictor y ahora con esto 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 es y y y y y y y y es que si no a 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 ahora sí ¿Qué es lo que hacemos? externa sphincter general y en general y de y ahora y es es un limitado un limitado se quiera irin no lo 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 ya 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 ¿ ¿ y ¿Qué tal si se siente que hay en ese momento? Si se siente que hay en el momento, si hay en el momento, se puede ver si se puede ver si la cosa que se puede ver. ¿Qué tal si se puede ver? El se siente se siente y el entorno de la espinción esprinter y la interna espinción y la interna espinción esprinter y lo que entonces está open hacido. Y lo mismo que se puede ver si se puede ver. ¿Se entendí? ¿Me he dicho que si lo he dicho? ¿Qué es lo que ocurre? es se decir que hay más pressure más yo 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 y es en todo esto o yo 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 ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ya y por eso porque hoy soy entonces en este caso y ¿Qué es lo que pasa en la vida? y 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